En más temas electorales, Morena anunció que va a comenzar un plan que va a incorporar a los liderazgos de todo el país. ¿Para qué? Para conseguir en la elección del año 2024 al menos 33 millones de votos. Mario Delgado, líder nacional de Morena, se reunió con liderazgos del partido en el país y aseguró que a partir de este lunes iniciaron los trabajos para garantizar 33 millones de votos para el 2024, es decir, un 10% más comparado con la pasada elección federal. Se trata de un plan ambicioso que necesita del trabajo de todos los líderes del partido. Dijo que otro objetivo que se trató en la reunión fue el de ir por el gobierno de Guanajuato, Jalisco y Yucatán, donde las encuestas, aseguró Mario Delgado, ya ubican a Morena muy por arriba de las preferencias. De las medidas cautelares dictadas por el INE y respaldadas por el máximo tribunal electoral, dijo Mario Delgado estar de acuerdo con ellas, toda vez que la selección del próximo coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación es un proceso interno del partido, más de un proceso con tinta electoral. Las reglas se les han dado a conocer a los aspirantes y por escrito, por lo que cualquier falta en materia electoral, el único afectado será el aspirante y no el partido. No se pone en riesgo él si más adelante quisiera aspirar a algo. Lo deja como antecedente, que le puede traer muy malas noticias. Incluso también advirtió que los liderazgos del partido que desean apoyar a algunos de los aspirantes tendrían que renunciar a su cargo. En este marco, el líder morenista manifestó su beneplácito por el nombramiento de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación, porque se trata, dijo, de una decisión que se ha dado en un entorno de gran importancia previo a un proceso electoral federal. Hay que felicitar al presidente de la República por su decisión y, por supuesto, a nuestra compañera Luisa María Alcalde, felicitarla. Me parece que es un gran mensaje del presidente, dando el encargo tan importante en un momento tan relevante para la vida de nuestro país. Viene el proceso del 2024 y que sea mujer primero es muy relevante, que sea una mujer joven es un doble mensaje. Con imágenes de Oscar Jiménez en la Ciudad de México para Grupo Fórmula Enrique Hernández Montesioca.